La maquinaria pesada del gobierno regional de Lima interviene en las labores de encaminadas a remover el ómnibus interprovincial que se precipitó al abismo a la altura de la curva del diablo en el serpentín de Pasamayo. Igualmente se suministraron los cables de acero con capacidad para soportar 400 toneladas a fin de girar la unidad y revisar los compartimientos, despejándose toda duda que puede haber más cuerpos inertes en su interior. No, si no se hubiera podido remover el bus todavía habría dudas de si hay cuerpos o no hay cuerpos. Yo creo que acá las instituciones del Estado están presentes, la región está presente. Hemos estado en contacto con las entidades de primera respuesta y el gobernador, inclusive ayer, ayer vino y prometió dar todo el apoyo y ahora hemos visto que, bueno ayer no se pudo hacer por la marea que se subió, pero ahora sí hemos visto que desde la mañana han traído la maquinaria pesada y ahora hemos visto que se ha hecho el trabajo que se hizo. El jefe de la región policial Lima, general PNP Víctor Rucoba Tello, destacó la predisposición del gobernador regional Nelson Chuymejía que con su valioso aporte dio por culminadas las operaciones. Queremos agradecer al Cuerpo General de Bomberos, al gobierno regional de Lima Provincias porque con el apoyo de ellos ha sido posible pues remover este bus. Ya el personal de rescate de bomberos y de la Policía Nacional ha verificado en el interior del mismo y para alegría de todos nosotros no hay ningún otro cuerpo más que tengamos que rescatar. Mientras tanto, se informó que en estas acciones coordinadas participaron 250 bomberos, más de 100 agentes del orden, personal de la Marina de Guerra, así como operarios e ingenieros de la institución regional. ¡Bomberos Perú! ¡Bravo!